El tiempo y desde luego se van a descartar Se descuimos y desde el cielo se brilla siempre el calor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero contigo tengo el poder Y aquí se tira, el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón Sigue creciendo lo que esperas, sé que mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto se hará Abre tu corazón, la vacía y el amor, su verdad ¡Gracias!